La Diputación de Burgos, a través de Sodebur, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la Universidad de Burgos con el fin de dar cumplimiento al desarrollo del Plan Estratégico Burgos Rural. Mediante este acuerdo, la Universidad de Burgos será la encargada de la realización de unos volentines mensuales que servirán a la Diputación de Burgos para conocer el efecto que están haciendo las propuestas encaminadas a potenciar el turismo rural en la provincia, como ha destacado el presidente de la Diputación, César Rico. Con los datos, mes a mes, nos va a permitir comprobar si las estrategias que se ponen en marcha, no solamente por la Diputación, sino por otros sectores de la hostelería o de casas rurales, etc., si están acertando, si estamos acertando o hay que cambiar la estrategia en función de las demandas que los propios visitantes, que los propios turistas nos señalen en esa encuesta. Por lo tanto, no solamente es una encuesta sin más, sino luego el análisis de lo que está buscando el turista en la provincia de Burgos, lo que está buscando o lo que espera encontrar y qué es lo que le podemos ofrecer a futuro. Este boletín ofrecerá datos sobre la evolución de los viajeros, las pernoctaciones de los meses anteriores y la comparación con otras provincias. Además, elaborará un boletín anual donde se pondrá de manifiesto la información proporcionada por fuentes propias, así como las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, como los cuestionarios realizados por estudiantes de la Universidad de Burgos. En donde se van a recopilar, se están ya recopilando una serie de datos que se reflejarán mensualmente en un boletín, en el boletín del observatorio, en donde se recogerán muchos datos estadísticos de la evolución de los viajeros, los pernoctaciones, el perfil del visitante, etc. Comparándolo además con unas provincias que tienen un tamaño, unas características similares a la de Burgos, en concreto Cáferes, Córdoba, Cuenca, León y Salamanca, y también en comparación con los datos medios a nivel de España, los datos del país, y de Castilla y León. Otra de las grandes líneas de actuación se centrará en la realización de una serie de talleres relacionados con el sector turístico para formar a los puntos de información turística de la provincia. La Diputación ha destinado un total de 24.000 euros, de los cuales 20.000 irán destinados a la creación de los boletines y los otros 4.000 euros restantes a los talleres de formación.